¡Señor! ¡No quiero hacer grabado! ¡Niño malo! ¡Niño malo! Buenas chicos, bienvenidos un día más al canal y hoy os voy a enseñar el nuevo bebé de la familia ¡Mira qué mosquitos! Es que está aquí comiendo el jamoncito, pero mirad quién está acechando Lo presento, se llama Thor Nació el 6 del 6 de este año, de 2023 Su raza es Dratar, es un perro alemán, es un brazo alemán de pelo duro y su nombre significa en alemán pelo de alambre Ahora os voy a enseñar cómo tiene el pelillo, no es especialmente suave pero sí es verdad que para lo que lo quiere Pedro, que es la cacería pues le viene súper bien ese tipo de pelaje porque como sabéis, Bimba es súper 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 friolera y cuando vamos de montería en invierno o simplemente sale en invierno se muere de frío, entonces pues este es norteño y este quiere frío este le gusta lo que viene siendo todo ese clima así fresquito Este señorito del pelillo que os digo aquí este que es más vasto y luego pues sí es verdad que tiene este que es más finito pero este lo tiene bastante, voy a dejar por aquí arriba una foto del papá mira qué cara tiene por Dios, es que está con sus huesos porque es que si no, no para quieto y el ojo lo tiene, no se lo veis bien pero lo tiene como amarillito y por fuera es como verde es precioso ¿Veis un poco? Ahí lo veis y es precioso, es súper bueno Ahora la que a ti se pone muy celosina ¿Eh? ¿Pues muy celosina tú? ¡Ay cuánto beso! Así se tiran todo el día Ya van a empezar con la pelea os voy a dejar una pelea previa ¡Ay! ¡Ay cuánto bocadito pequeñito! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¿No podéis parar? Estoy intentando grabarlos ¡Es la pincha! ¿Podría explicar cómo grabo así? ¿Cómo cuento la historia de Thor? Pues así es 24-7 ¡Mira! ¡Qué patazas tiene! ¡Qué manazas! Y las patorras es que es brutal el perro ¿Cómo va a ser de grande este señorito? ¿Y cómo va a ser de grande? Mira qué ojo ¡Mira qué ojo! ¡Mira qué ojito! La cara de pidaña Cada de pidaña muy cosquillosa ¡Tiqui, tiqui, 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 tiqui! ¿Por dónde le llega a bimba ya? Con tres meses que tiene Lo veis, ¿no? Es igual de tranquilito que mi bimba ¡Idéntico! Y están así todo el rato se monta uno, el otro se monta pero como es celoso se baja ahora están ahí ciegándose bocado bueno, os voy a ir explicando un poquito porque es que si no ni sale uno, ni sale otro, ni sale nadie y al final no acabamos el vídeo bueno, lo que os decía, a Thor lo hemos adoptado porque Pedro necesitaba un perro para la cacería ¿vale? Pedro caza entonces necesitaba un perro que lo ayudara. No me vayáis a venir ahora muchos como me habéis escrito en Instagram que ay, si ahora nos vale para la cacería lo vas a abandonar o no sé qué. No, vamos a ver eso lo dicen las personas yo siempre lo digo, eso lo dicen las personas que no me conocen realmente. Nosotros cuando cogemos un animal es porque le vamos a dar la mejor vida posible dentro de nuestras posibilidades y porque se va a caudar con nosotros para siempre por eso lo hemos pensado muy bien de tener otro perro, porque no es lo mismo tener un perro que dos y además dos perros grandes, que aunque bien va a ser más pequeñita y sea como más manejable Thor va a ser bastante grande como estáis viendo ya entonces pues lo hemos meditado y demás y lógicamente si el perro por lo que fuera no valiera para cazar para buscar el rastro de los venados que es para lo que lo quiere Pedro principalmente pues lógicamente el perro se va a quedar en mi casa, no lo voy a abandonar ni lo voy a dar en adopción ni nada por el estilo os voy a poner vídeos de cuando vemos a este señorito que es que fue amor a primera vista la verdad, me enviaron los vídeos de los hermanos y yo, a mí me gustan muchísimo los perros, los caballos todo lo que sea oscuro y si es negro muchísimo mejor por eso siempre es así de negrita que la escogida de la camada de esa la negra que me encantaba Thor de su camada es el más oscuro había otro que era un poquito más claro pero porque tenía como aquí un lunarcito y en lo que es la espalda tenía otro y aparte tenía el pelito un poquito más largo también os voy a poner vídeo del papá y la foto aunque la foto ya os la he puesto antes pero es que el papá es precioso o sea, yo esta raza sí es verdad que la conocía por Pedro porque él empezó a decirme que él sí tenía un perro que iba a ser de esta raza porque le gustaba muchísimo y demás y la verdad es que son alucinantes o sea, con esa barba cuando Thor tenga su barba grande y que se ponga así que le hagamos nosotros los bigotitos oye, no pegue él ya ha pegado, ya quieren venir para aquí es que va a ser un señor o sea, ya es un señor de bebé ya cuando sea grande me moriré, la verdad hola, chiquilina hola 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 qué malo soy qué malo soy voy a dejar por aquí abajo en la descripción un enlace de descripción de la raza y demás que lo explique un poquito más a fondo pero realmente la raza pues como yo os he dicho como la hemos escogido para caza es una raza muy completa le da tanto a la caza menor como a la caza mayor voy a contar también cómo fueron los primeros días que yo no he visto un perro más bueno bueno, sí primero, bimba es que bimba ha sido inigualable pero Thor es muy, muy bueno o sea, cuando yo puse en Instagram que estábamos buscando este perro y demás me dijeron ten cuidado que son unos perros muy fuertes que tienen mucho carácter son muy tozudos muy brutos te van a destrozar la casa en fin un poco así de todo y sí es verdad que Thor es muy tozudo es muy bruto o sea, él se cae y como si nada no pasa absolutamente nada pero desde el primer día es un perro súper bueno se aguanta sus necesidades ah, ya que va atrás ha hecho pipí bueno, ahora sí está haciendo pipí un poquito dentro de casa pero porque es normal porque cuando salimos y a lo mejor hemos estado trabajando pues toda la mañana pues lógicamente el perro en algún momento se tiene que hacer pipí se ha hecho creo que una becaca nada más o sea que dentro de lo que cabe se está comportando súper bien luego no nos ha roto nada de momento lo único que hace a lo mejor es coger que me ha cogido a mí una gorra coge la gorra la zamarré así un poco se la lleva a su cama y ya está y no hace nada pues lo demás todo súper bien también yo desde el principio hice como con Bimba que Bimba le gustaban también mucho los zapatos que a este también le gustan pero lo que os digo lo coge el zamarré y ya está entonces yo en el momento que le veía el zapato le cogía su hueso favorito su juguete de morder y demás y se lo daba entonces cuando tiene ganas de morder pues se pone a morder el huesito y tiene ahí un montón de huesos que en el momento que se la daba voy y compro otro y así porque él se acostumbra de que eso se lo puede comer lo puede masticar y se quita como las ganas esas de morder entonces pues la verdad que de momento muy bien otra parte también contratamos la furgo que yo hice una colaboración con ellos que es una cámara como una nani y en su momento pues cuando me la enviaron era para Bimba pero si es verdad que yo con Bimba la tenía contratada bueno me regalaron tres meses creo unos meses de lo de la fútbol dos nani pero si es verdad que Bimba es que no hace nada cuando está sola o sea ya en el momento antes de que llegara Thor cuando estaba sola lo único que hacía era dormir y ya está o sea no hacía más nada entonces pues cuando me dijeron de renovarlo dije ¿para qué? si es que la perra no hace nada en el momento que ha llegado Thor digo vamos a contratarlo porque así por lo menos tú ya ves pues mira ha cogido esto o ha cogido lo otro entonces cosas que tenemos puestas en la casa pues las podemos ir quitando para que cuando él se quede solo pues evitar que nos detrute la casa y la verdad que nos ha venido súper bien tenemos por Instagram un gran hermano 2 que os voy a dejar bueno mis redes sociales y tenéis una carpetita en historias destacadas que pone gran hermano 2 y ahí os voy a mirar porque es que es impresionante la que le dan los perros la verdad que no es muy a menudo pero siempre tienen que tener una peleilla un momento de locura y yo me meo aunque no me tendría que mear pero yo es que es que me hace mucha gracia porque en ese momento ¿qué vas a hacer? ¿te vas a poner corriendo de baja y para casa a desfilear o no? pues ya te están disfrutando y mira mientras que se lleven bien fenomenal porque si es verdad que yo la primera vez a Bima no le gustan los cachorros y yo dije veremos a ver cómo se va a comportar con este porque a ella no le gustan los cachorros en el sentido que claro los cachorros van y se montan en lo alto de ella empiezan a querer jugar con ella y a ella no le gusta eso entonces le pega y en el primer momento que llegó Tor a casa lo olió para arriba para abajo y cuando se quedó sola con él le pegó lo voy a dejar vivir por aquí ¡Corti, mira! ¡Mira! ¡Tu nuevo hermano! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Buena, bebé! ¡Tu nuevo hermano! ¡Mira el colopelo encripado también! Sí es verdad que después se han hecho como amigos súper rápido que yo me pensaba que iban a tardar mucho más tiempo en hacerse tan amigos y ahora es que todos los días por la mañana tienen que hacer súper ella jugando y luego por la tarde también son inseparables Tor obviamente va detrás de ella a todos lados y ella está también pendiente de él sí es verdad que está como un poquillo más celosa lógicamente porque antes todo lo mismo era para ella toda la comidita era para ella pero que la veo bien que no la veo tan mal como yo me esperaba que se pudiera poner la perra lo que os digo ¿no? todo el día jugando entonces yo también le dije a Pedro que si quería tener un perro que lo ideal es que le pillara a Bimba joven para que ella le enseñara también lo que ella sabe cazar y que le enseñara como esa afición y aparte que ella le enseñara pues a estar en casa aquí tranquila que no ladre que se comporte bien entonces pues por eso también fue como un venga vamos a buscarlo ya y demás y la verdad que es súper bien mira es que me lo como con papá los dos ¿no? Toti ¿tú estás a gusto de tener a tu hermano? ¿sí? ¿tú estás a gusto de tener a tu hermanito? ¡ay! ¡mi chochino! si es que es súper buena la pobre vamos porque tiene el cielo ganado con este y una cosa que yo creo que va a pasar seguro 100% lo que os decía antes de que Bimba es súper friolera pues ella creo que cuando vaya llegando el invierno va a ver que este no pasa frío ninguno y se van y van a dormir los dos juntitos en la cama porque ya han pasado muchas veces que amanecen juntos o sea que Thor se mete en la cama de Bimba o dejo una foto por aquí y Bimba como que se queda ahí como diciendo venga vale te dejo que te quedes en mi cama pero va a llegar un momento en que van a acabar los dos juntitos porque ya os digo Bimba cuando vea que este está súper calentito ya va a decir yo con mi hermano ya le hemos presentado Thor a Duque y Duque se lleva súper bien con él porque ve que Thor no le hace nada que no es como Bimba que empieza a pegarle bocado o que le ladra o que intenta cogerle la cola no él se queda quietecito lo huele como diciendo ah mira y ya está y todavía no se lo hemos presentado a Yuki pero bueno tampoco tengo mucha prisa de presentárselo a Yuki porque sabéis que está un poquito loco y a los perros no le gustan demasiado o sea sí le gustan los perros porque si no no los podría ni ver pero como ya sabéis que Bimba desde bien chiquitito ha estado jugando con él a tope entonces ve un perro y lo que quiere es jugar con él y tirarle las manos y corretear entonces pues como Thor de momento es muy pequeñito y se lleva muy bien con los caballos no quiero que se pongan así en modo loco con él niño ¿quién es? Duque nuevo hermano así que nada espero que os haya gustado el nuevo integrante de la familia que nosotros estamos súper contentos ya os iré contando más sobre él y nada y os dejamos aquí con esta estampa familiar Fartapit niños venga decir adiós esto es le encanta un pelo le encanta ay cuántos besos su mamá oye también ya es un niño muy inteligente se sienta ya solito que se nos ha olvidado de decirlo pero bueno así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo que os guste el nuevo integrante y que os mando muchos besos adiós nada vosotros seguís a lo vuestro uy 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 venga que le hace daño que le hace daño que le hace daño que le hace daño